Mita Jesús, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por recibirnos nuevamente en este Jueves Eucarístico. Gracias Señor por quedarte con nosotros. Queremos Señor dedicarte a esta hora santa, queremos estar contigo porque necesitamos paz. Queremos estar contigo Señor porque necesitamos fuerzas. Queremos estar contigo Señor porque Tú eres nuestro Padre, porque Tú eres quien nos amas, quien nos conoces, y Tú sabes muy bien lo que necesitamos. Venimos aquí Señor en esta hora santa y queremos traer también todas esas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Eso que nos preocupa, eso que nos entristece, eso que nos duele, eso que nos hiere, eso que nos alegra, eso que nos emociona, eso que nos entusiasma. Queremos estar aquí Señor en cuerpo y alma, que todos nuestros sentidos Señor se dirijan a Ti. Queremos Señor, queremos Señor que en esta hora santa no nos dejemos llevar por las distracciones, que en esta hora santa Señor no nos venza la pereza, el sueño, los pensamientos. Que en este momento, que en este momento, que en este momento, que en este momento, Señor, Tú seas la única cosa importante, que en este momento, Señor, todo está centrado en Ti. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, dispón nuestra mente y nuestro corazón para que podamos dirigirnos a Ti. Espíritu Santo, aleja Señor todo mal pensamiento, aleja Señor todo mal sentimiento, queremos ser solo Tuyo Señor, Tú nos conoces, Tú nos amas. Aquí estamos Señor porque queremos regresar a ese primer amor. Nos hemos alejado, quizá nos hemos caído, nos hemos equivocado, pero Tú hoy nos tiendes una mano y nos dices, ánimo. Levántate, ánimo, no estás solo, ánimo, yo peleo contigo, ánimo, aquí estoy yo para sostenerte. Y hoy, Señor, queremos tomar esa mano, queremos escuchar esa voz. Señor, que no seamos sordos a Tu voz. Te abrimos nuestra mente, te abrimos nuestro corazón, Señor. Te abrimos todo nuestro ser para que entres y te quedes con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, porque te necesitamos. No queremos pelear solos nuestras batallas. No queremos creer que todo lo podemos, lo sabemos. Quédate con nosotros, Señor, porque sin Ti hay oscuridad. Porque sin Ti, Señor, no tiene sentido nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, porque sin Ti no hay felicidad, no hay alegría. Quédate con nosotros, Señor, porque te necesitamos. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, porque te necesitamos. Bendito y alabado seas, Señor, porque te necesitamos. Bendito y alabado seas, Señor, porque te necesitamos. Bendito y alabado seas, Señor, evacuación. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Señor Jesús Esa barca que se adentra en el mar Es nuestra vida Esa barca que a veces excluye a Dios Esa barca en la que solo vamos nosotros quizás Esa barca puede ser nuestro matrimonio Puede ser nuestra vocación Nuestro trabajo Esa barca puede ser nuestra historia Nuestros proyectos, nuestros planes Es una barca que si se enfrenta sola a la tempestad Va a sucumbir Señor hoy queremos meditar Cuantas veces te hemos sacado de nuestra barca Cuantas veces Señor te hemos sacado de nuestra vida Y no hemos querido saber de ti Porque quizás como el hijo pródigo Creemos que tú nos quitas la libertad Que tú nos quitas la felicidad Señor tú has venido para que seamos felices Para que seamos plebios Pero muchas veces Señor hemos buscado A esa felicidad en lugares equivocados Queremos tener paz Queremos tener paz Señor Pero te sacamos de nuestra barca Tú que eres el príncipe de la paz Queremos tener vida en plenitud Pero te hemos excluido de nuestra vida Tú que eres el pan de vida Queremos ser fuertes Señor Pero peleamos solos muchas veces Hoy Señor queremos decirte Que no queremos navegar solos Nos enfrentamos en este mundo A distintas tempestades Pero en esa barca de nuestra vida No queremos navegar solos Señor Si nosotros queremos remar Pero queremos que tú seas El motor de esa barca Señor no nos dejes adentrarnos solos En la tempestad Porque nos vamos a unir No dejes que peleemos solos Nuestra batalla Señor Porque muchas tempestades Van a arreciar contra esa barca ¿Cuántas veces Señor Te hemos excluido de nuestras decisiones De nuestras conversaciones De nuestros temas Creyendo que podemos solos Podemos cruzar ese rago Cruzar ese mar solos Señor hoy queremos decirte Que no podemos solos Queremos que tú siempre estés con nosotros Perdona todas esas veces Que te hemos despreciado Todas esas veces Señor Que te hemos excluido de nuestra vida Perdónanos Señor Todas esas veces Que te hemos insultado Por nuestra vida Todas esas veces Señor Que hemos ensuciado Nuestra vestidura blanca Que recibimos en el bautismo Perdona Señor Todas esas veces Que hemos querido trabajar solos Todas esas veces Señor Que hemos querido ser Los protagonistas Perdón Señor Todas esas veces Que nos hemos creído dueños Quizá de eso que hacemos Y no administradores Señor Ven a nuestra vida Ven a nuestra barca Vamos a enfrentar Señor A distintas tempestades Quizá Quizá Una situación sentimental Quizá una situación económica Quizá Señor Una situación familiar Tú sabes cuáles son Nuestras tempestades Tú sabes Señor Cuáles son esas cosas Que en este momento Me quitan la paz Ven a nuestra barca Señor Ven a nuestra vida Porque si tú estás presente Señor No importa el tamaño De la tormenta Porque tú eres más grande Que cualquier tormenta No importa Señor El tamaño de la situación En la que estamos atravesando Porque tú eres más grande Que ellos Señor Señor Ven a navegar con nosotros Ven y camina con nosotros Como aquellos discípulos de Maús Muchas veces hemos querido huir de ti Pero tú sales a nuestro encuentro Señor Te haces el desconocido Te incluyes en nuestras conversaciones Señor no queremos que pases de largo No queremos que te alejes No queremos que Nos dejes solos en la noche No queremos que nos dejes solos De la tempestad Quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Señor Porque las tentaciones Puedan ser grandes Quédate con nosotros Señor Porque los ataques Puedan ser grandes La decepción Puede ser grande La tristeza Puede ser grande Quédate con nosotros Señor Porque el peligro Puede ser grande Pero tú eres más grande Señor David no le tuvo miedo a Goliath Porque te tenía a ti Nosotros hoy le decimos a la tempestad Tú no eres más poderosa que ti Tú no eres más poderosa que nuestro Dios Hoy le decimos a ese problema, a esa crisis Tú no eres superior a nuestro Dios Confiamos en ti Señor Ven a nuestra barca Los discípulos se adentraron en este lago Pero iban solos Y de inmediato llegó la tempestad Aquí estamos Señor este día Porque no queremos caminar solos Aquí estamos Señor porque Nuestra barca es demasiado frágil Aquí estamos Señor porque solos No nos alcanzan las fuerzas Porque no nos basta la inteligencia No nos basta la virtud de las cualidades que tenemos Solos esta barca se puede pedir Señor Pero contigo a nuestro lado Nada nos puede derrubar Cuántas veces Señor Hemos sido motivo de escándalo para los demás Cuántas veces Señor Nos hemos enogado Ensuciado con el pecado Tú sabes Señor en la situación en la que nos encontramos Así como sabías de la situación que se encontraban estos discípulos Pedimos que camines hacia nosotros Señor Para que nos rescates de ahí en donde estamos A veces nos hemos acostumbrado al pecado Nos hemos acostumbrado a esa situación Y por eso cuando Alguien nos invita a las cosas buenas Cuando Alguien nos llama a acercarnos a ti Nos da miedo Estos discípulos Apenas habían estado contigo Señor Y hoy cuando te ven Se asustan Cuántas veces Señor Nos hemos acostumbrado A una mala vida A una situación Que no es la correcta Hoy Señor Queremos cortar con todo eso Que nos aleja de ti Señor ya no queremos estar en la oscuridad Tú llegaste a la madrugada Señor Como ese sol que nace de lo alto Queremos que vengas a nuestra vida Señor Para que la ilumines Queremos que vengas a nuestra vida Señor Para que la limpies Para que la purifiques Queremos que vengas Señor A nuestra barca Porque solo nos unimos Que paz Señor Escuchar de ti No tema Soy yo Es esa voz La que debo recordar Señor En todo momento No temas Porque yo estoy contigo No temas A los enemigos Que matan el cuerpo No temas Cuando te persigan No temas Cuando las cosas van mal No temas Cuando haya llanto Cuando haya tristeza No temas Cuando haya Traición Cuando haya decepción No temas Cuando no encuentras Sentido A la vida No temas Cuando no entiendas La voluntad de Dios No temas Porque a través de esas Nociones El Señor El Señor está trabajando A través de esas circunstancias El Señor Nos está transformando Muchas veces Dios no cambia Las circunstancias Porque a través de las circunstancias Quiere cambiarnos A nosotros Señor No queremos Que cambies La situación En la que estamos Queremos que nos cambies A nosotros Que nos hagas capaces De salir adelante Queremos escuchar Señor Esa voz De fin Que nos dice No temas Esa voz Que nos dice Todo más también Señor El enemigo Nos susurra Que no podemos Salir adelante El enemigo Nos quiere arrebatar El tesoro Que es puesto En nuestras manos El enemigo Quiere Que le vendamos Nuestra alma Eso es la tentación Satanás En el desierto Quería arrebatarle El alma A Jesús Si eres Dios Lánzate de aquí Si eres Dios Convierte Estas piedras En pan Eso es la tentación Una propuesta De Satanás Para que le entreguemos Nuestra alma Señor Queremos entregar De Todo a ti Porque tú Yo somos Señor Porque tú Nos has creado Tú nos conoces Perfectamente Señor No queremos Volver Ante la tentación Queremos Que a través De esa situación Señor Nos hagas Más fuertes Nos hagas Más sabios Nos hagas Más prudentes Ven Señor A nuestra tempestad Si tú estás Señor No tenemos miedo Si tú estás Señor Aunque no veamos Frutos Sé que eso Será lo mejor Señor Si tú estás Señor La depresión No tendrá La última palabra Si tú estás Señor El llanto La tristeza No serán Importantes Serán Cuestiones Secundarias Ven Señor A nuestra vida Ven Antes que nos Resultamos Quiebra Señor Todos Esos Ítolos Todas Esas Falsas Seguridades En las que Estamos Aferrados Queremos Queremos Poner La mirada En ti Señor Como saqueo Que estaba Cerrado A aquel árbol Hoy tú Nos dices Bájate De ahí Como estos Discípulos En medio De la tempestad Hoy nos Dices No temas Confiar En mí No temas Porque yo Estoy Contigo Señor Gracias Porque no Nos ven A solos Gracias Porque sales A nuestro Encuentro Señor Gracias Porque no Permites Que sucumbamos De la tentación Gracias Señor Permítenos Que nunca Olvidemos Tu promesa No temas Soy yo No temas No te unirás No temas Aquí estoy Para salvar No temas Aquí estoy Para rescatar Bendito Y alabado Señor En cuanto Subieron A la marca El viento Se calmó Los que Estaban En ella Se postraron Ante Él Diciendo Verdaderamente Tú eres El Hijo De Dios Estos Estos discípulos Estuvieron A punto De hundirse Para reconocer A Jesús Como el Hijo De Dios La barca Casi Es destruida Para reconocer Que Jesús Era el enviado Del Padre Cuántas veces Señor Nosotros Hemos esperado Demasiado Para darnos Cuenta Que Tú Eres la razón De nuestra vida Esperamos Demasiado Señor Para pedir ayuda Esperamos Demasiado Señor Para Reconocer Que nosotros No podemos Cuántas veces Señor Posponemos La búsqueda De una solución Y nos engañamos Diciendo De que no es grave Y nos vamos Acomodando Al pecado Señor No queremos Posponer Nuestra conversión Cada día Queremos Convertirnos A Ti Cada día Señor Queremos Reconocer Que Tú eres El Hijo De Dios Que sin Ti Nada somos Cada día Señor Queremos Reconocer Que en Ti Está la fuente De la vida Que en Ti Está nuestra fuerza Que en Ti Está nuestra felicidad No queremos Esperar Señor Estar Hundiéndonos Para pedir ayuda No queremos Señor Destruir La familia Para pedir ayuda No queremos Esperar Señor A perder El trabajo A perder Todo eso Que hemos Construido Para buscar Una solución El enemigo Señor Intenta Que pospongamos Nuestra conversión Después Te confiesas Después Buscas ayuda Después Arreglas Esa situación Esa es La mayor Trampa Del enemigo Cuando Jesús Llega A nuestra vida Nos dice Hoy Es el día De la salvación Hoy Esta noche Es el día Señor De dejar De acuerdo Esta noche Señor Es el día De que nos Levantes Esta noche Es el momento Para que Nos levantes De esa situación En la que nos estamos Huyendo Como Pedro Queremos Como Pedro Levantar Nuestra mano Levantar Nuestra mirada Hacia ti Señor Muchas veces La mirada Solo la tenemos En los problemas La mirada La tenemos En la crisis En la situación Que estamos Atravesando No queremos Decirle Señor Que tan grave Es nuestra situación Queremos decirle A esa situación Que tan grande Es tu Señor Aquí estamos Señor Y gritamos Como Pedro Señor Sálvame Señor Nos hundimos Señor Sin ti Nada podemos Señor Sin ti Se destruyen Las familias Señor Sin ti No podemos Ser dóciles Señor Sin ti Nos cuesta Vivir la pureza Señor Sin ti Nos cuesta Ser fieles Señor Sin ti Las pasiones Nos controlan Señor Sin ti La ira Gobierna Nuestra vida Señor Sin ti La pereza Se acomoda En nuestra vida Sin ti Señor La soberbia Es la que manda Sin ti Señor Es el pecado El que nos manda Nos gusta Ser libres Señor Pero terminamos Siendo esclavos De nuestros pecados De nuestras pasiones Esa es la libertad De los hijos de Dios De esos que siguen Tus caminos Señor De esos que siguen Tus leyes Tus mandatos Nuevamente te decimos Señor Que no seamos Sordos A tu voz Que no ignoremos Los distintos signos Que has puesto En nuestra vida Señor Cuantas veces Señor Nos ha llamado La atención A través De una enfermedad A través De un regaño A través De un problema Cuantas veces Señor Te has querido Igualar En nuestra vida Pero nosotros Te hemos Ignorado Como Pedro Hoy queremos Decirte Sálvanos Señor Queremos Extender Nuestra mano Para tomar La tuya Queremos Abrazar Ese cruz Cruz Que no es pesada Porque tu nos ayudas A llevarla Vengan a mi Los que estén Cansados Y agobiados Que yo les haré Descansar Tomen mi yugo Que es suave Y mi carga Ligera Tu cruz Señor No es pesada Es el pecado El que nos pesa Son las cruces Que nosotros Construimos Lo que hace pesada Nuestra vida Señor Hoy queremos Romper Esas cadenas Queremos romper Con el pecado Señor Para abrazarnos A la cruz Si estamos Abrazados A la cruz No nos vamos A perder Gracias Señor Por ser Nuestro sirineo Por ir A nuestro lado Cargando Nuestra cruz Por ir En nuestra barca Navegando En las distintas Tempestades Por estar En nuestra vida Señor Y no dejar Nosotros Gracias Señor Porque también Todos esos mensajes Esas reflexiones Que han llegado A mi corazón Señor Y que han sido Una llamada De atención Que no seamos Sordos A tu voz Tenemos tanto ruido Señor En nuestra vida Que necesitamos Hacer un alto Hay tanto ruido Señor De publicidad Tanto ruido De internet Tanto ruido Tanto ruido De situaciones A nuestro alrededor Que a veces Imposibilitan Escuchar de ti La paz La paz que buscas Está Quizá En ese silencio Que no haces La paz Que buscas Quizá Está En esa oración A la que no acudes La paz La paz que buscas Quizá Está En ese ayuno Al que le huyes La paz Que buscas Está En ese sacrificio Que no te animas A hacer La paz Que buscas Está En Jesús Él es la paz En medio De la tormenta Señor Aquí están Nuestras tormentas Aquí están Nuestras tempestades Ven Señor Antes que nos hundamos Levántanos Y rescátanos Ayúdanos Señor A ser sabios A ser inteligentes Reconociendo A los débiles Es mejor decir Soy débil Estoy mal Necesito ayuda A creernos Señor Superiores A creernos Fuertes Es ahí Donde llega La tentación De la soberbia De creernos Superiores Aquí está Nuestra vida Señor Como el barro En manos Del alfarero Reconstruyenos Quita todo Eso malo De nuestra vida Quita toda Secundicia Del pecado Queremos Ser canales De tu gracia Queremos Hacer el bien Señor Pero para ello Queremos estar bien Por eso aquí estamos Señor Como Pedro Hoy te gritamos Sálvame Señor Bendito y alabado Señor Tú eres mi servidor Yo me fijé en ti Y te elegí No temas Pues yo estoy contigo No mires con desconfianza Pues yo soy tu Dios Yo te he dado fuerzas He sido tu auxilio Y con mi diestra victoriosa Te he sostenido Todos los que se lanzan Contra ti Serán avergonzados Y humillados Tus adversarios Serán reducidos A la nada Y perecerán Buscarás a tus contrarios Pero no los hallarás Serán totalmente derrotados Reducidos a la nada Los que te hacían la guerra Yo Yahvé Soy tu Dios Te tomo de la mano Y te digo No temas Que yo vengo A ayudarte No temas Raza de Jacob Más indefensa Que un gusano Yo soy tu socorro Dice Yahvé El Santo de Israel Es el que te rescata Gracias Señor Que no nos abandonas Y gracias por esta oportunidad Que nos has dado De adorarte De alabarte De manifestarte Cuanto te amamos Señor Que no nos olvidemos De la fuente Señor Que eres tú Que no nos olvidemos De acudir a ti Que eres el pan de vida Que no nos olvidemos Señor De acudir a ti Que eres nuestra paz De acudir a ti Señor Que eres la luz Queremos vivir Señor Según tu voluntad Danos la fuerza De voluntad Señor Para no dejarnos Arrastrar con las tempestades Danos la fuerza De voluntad Señor Para caminar Según tus procesos Gracias Señor Por todo lo que has sobrado Esta noche Gracias por la paz Que has dado A nuestro corazón Gracias Porque has alimentado Mi fe Gracias Señor Porque has dado Nueva vida Gracias Señor Porque Nos has recordado Que no caminamos Solos Gracias Señor Porque no nos amamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el siglo Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nos has dado Pan del Cielo Oremos Oh Dios Que en este santo sacramento Nos has dejado El memorial De tu pasión Concedenos Te pedimos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los dos siglos Amén Nos preparamos Para recibir La bendición La bendición Amén. 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 Amén.